Como todos los años, la Valle se viste de fiesta y tendrá su celebración central por la llegada de la primavera el próximo sábado 21 de septiembre. Las actividades que prevén la actuación de diversas bandas locales, variada actividad recreativa, premios y sorteos, está coordinada por el área de juventud de la Municipalidad de la Valle con la participación de las escuelas de nivel secundario y de jóvenes y adultos del departamento. Se realizará la tradicional farándula estudiantil en la ciudad cabecera a partir de la hora 20, frente a la esplanada municipal con el innovador desfile de comparsas con estructuras portantes que recorrerán las principales calles de Tulumaya. La jornada incluirá la elección de la Embajadora de los Estudiantes 2020 y se podrá acceder también a diversos puestos de comida. Este año, la previa será el día Viernes 20, bajo el nombre Viernes Joven. Se ha previsto para ese día pintada de calles, actividades recreativas y artísticas en el Parque Nativo. Desde las 18 también habrá espectáculos en vivo de bandas escolares, bailes de zumba y mural integrativo. ¡Suscríbete al canal!